Saludos mi gente, buenos días. Daipan incoherente para ti, para mi gente, el que no te miente. Arrancamos ya, hablamos rapidito de todo y cortito, lo más rápido posible, que tengas un bonito día. Escúchame, quédate hasta el final, voy a decir cositas que nos interesan. Ya empezamos ya rapidito. Aquí más de lo mismo, esto es un parque donde viene gente, ahora mismo está lloviznando, está cayendo una gotita. Pues había hasta hace un poquito, un par de gente haciendo ejercicio por la otra área. Y aquí vienen niños, ahora mismo están en clase, hoy es día miércoles, estamos hablando de junio. Y nada, estas pinturas te las vas a encontrar, son muy ofensivas, ¿verdad? Molestan verlas, ¿verdad? Molesta tenerlas aquí. Pero esto se ve a diario, se ve a diario de toda la gente que pasa. Esto es una falta de respeto y vuelvo y te repito, esto tiene que ver con la gente. Esto tiene nombre y apellido, como siempre te digo. Es tan difícil poner un guardaparque, señores. Este parque está hecho un desastre. Por la razón que sea, siempre hay gente desalmada, gente que rompe, gente que tal. Pero si nosotros nos ponemos a estar hablando siempre, hablando siempre y no hacemos nada, pues se sigue deteriorando más todo, ¿entiendes? Mira, esto es mosquito. Fijo que es mosquito. Ese es mosquito. Ese es mosquito. Ya esto es una dejadez del sistema. ¿Ves? Ese es mosquito por y para allá. Todo eso está húmedo. Entonces, tan difícil, yo no creo que sea tan difícil poner un guardaparque, un par de turnos, uno de día, uno de noche, pero el parque tiene cierre en su horario. Y aquí viene gente, ve ahí gente haciendo deporte. Aquí viene gente, vienen personas mayores, vienen personas con otra mentalidad. Esto no es un chiste, esto no es una gracia, esto es una falta de respeto y una falta de principio. Pero nosotros estamos vendiéndole al turismo un turismo seguro. Esto es un destino seguro, con un medio ambiente seguro. Esa agua está podrida, pero esto es un medio ambiente seguro. Esto es una nata de mosquitos. Y estamos vendiendo cosas así como esta, ¿me entiendes? Cuando llega el turista y te hace una foto como esta, o te hace un vídeo como este, porque esto es un centro comercial aquí mismo, en el sur, en la zona de Maspaloma, la mítica Maspaloma de siempre, una de las mayores fuertes de ingreso de los ayuntamientos, con mayor fuertes de ingreso per cápita, por la cantidad de turismo que se recibe al año. Pues esta gente tiene que venir aquí también, vienen con sus niños, vienen con el baloncito, vienen con el perrito, vienen con la mascota, vienen de otras islas y lo que encontramos es esto. Aquí te voy a mostrar la guinda del pastel, la guinda del pastel es que, bueno, mira, prohibido el baño, hay muñeco pintado ahí, dice prohibido el baño, no sé qué tal. Esto está horrible aquí, está muy feo, está todo podrido, esto está todo podrido. Aquí no es un sitio que ha ayudado mucho, por casualidad hoy estaba un poquillo nublado, están cayendo unas gotas, esto está podrido, pero dice prohibido el baño, hay que estar loco para bañarse ahí, ni para mojarse los pies, ni echarse agua en la cara, ni nada. Va, estaba prohibido bañarse, pero yo voy a subir por ahí y te voy a demostrar que arriba pernorta gente, o pernorta, o duerme, o guarda sus cosas, o lo que sea, pero esto es pobreza, esto es ruina, esto te dice mucho del gobierno que tenemos actualmente ahora, y cuando te digo gobierno siempre te voy a hablar, hay pan incoherente, siempre te voy a hablar, en la mayoría de las veces, del gobierno autonómico. ¿Por qué razón? Porque todas estas cosas están a la mano de resolverse, pero yo no sé qué problema tiene, que son muy difíciles, son muy burocráticas, son a lo que yo digo, pero no a lo que yo hago. Todo, todo, todo es el COVID y todos tenemos la culpa de todo lo que pasa, ¿vale? Esto, aquí arriba, allá arriba, ahí donde yo te estoy mostrando vive gente. Ayer vine, lo grabé y hoy, pues más de lo mismo, voy a subir y te lo voy a mostrar, gracias. 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 Gracias.